Dios los bendiga, Dios Mario López, buenos días, buenas tardes, creándoles contenido, mira, acá en la obra, digamos que estos, digamos que esta madera, la doctora la tuvo que mandar a hacer, porque digamos que estos marcos son marcos de oficinas nuevas o de los vestieres nuevos de ella, pero que les quería connotar, uno con el solartán y con el producto de acabado logra darle sellarla, es decir, esta es una madera blanda, vienen maderas blandas, semiduras, duras, esta es una madera llamada cedro que es blanda, pero se debe sellar porque como es tan porosa, es viva, nosotros lo que hacemos es con el mismo sellador, perdón, con la misma pintura de acabado, se le da, como decir, de sellador, ya la dejamos secar, se sella el poro y se lija para que no nos absorba demasiada pintura, entonces les quería crear contenido, aquí estamos, digamos, con un nuevo proyecto, que estos son ya los marcos, digamos, que la casa tenía, ya los pelamos, ya los pintamos, ya se aplicaron dos manos de sellador, pero aquí estamos, en estos momentos, en estos dos marcos, que no los había, hubo que mandarlos hacer, se les está aplicando el sellador, pero el sellador, acuérdense, ustedes pueden sellar con el mismo producto que están aplicando de acabado, si es nitrocelulósico, si es catalizado o si es poliuretano, en este caso estamos dando una manito de sellador, un poquito más diluidita, para que la pintura, todas las maderas se utilizan en sellador para darle uniformidad, para que cierre el poro, para que tapemos el poro que tiene y el acabado sea más terso, más liso, eso es lo que hace el sellador en las maderas, igual las protege de humedad, igual las protege de hongos, o de cualquier bicho, estos de madera, estos productos también tienen esa función de inmunizar, aunque las maderas ya traen una inmunización, pero lo que hacemos es darles con el mismo producto de acabado, sellarlas, eso es lo que llamamos en el tema de las pinturas, en el tema de las maderas, un abrazo para todos, estas son nuevas, y las que ya terminamos, pues esas eran las que ya existían en la casa, y que estaban de un color muy feo, muy oscuro, y la dueña nos contrató para pelarlas, y las llevamos a esto, a este color, igual estas puertas, esas van a ser nuevas, y estas pues lógicamente ya gracias a Dios coronamos, como decimos en el argorde, todo esto lo pintamos, un abrazo para todos, pero acuerden, usted debe sellar, siempre el proceso es de unas 3 a 4 manos, porque la madera absorbe, chupa mucha pintura, entonces usted lo que hace es sellar con el mismo producto, existen unos rodillitos especiales, si no tiene la pistola, pero acá no está funcionando muy bien los rodillitos sintéticos, son acrílicos, rodillitos acrílicos para poliuretanos, para esmaltes, para bases solventes, que son como desechables, pero aquí les vamos, ya dejamos secar, lijamos, y volvemos a dar otra mano de acabado, ya de solartane, un abrazo para todos, creándoles contenido, un gusto, Dios Mario López, pinturas y mucho más, vea la matera tan hermosa que se hizo aquí mi amigo, nuestro compañero, vea que mata tan grande, esto es una matera, para esta ceiba hermosa, un abrazo, Dios los bendiga a todos.